La ex-eurodiputada del Brexit, Anguidecombe, dijo que estaba animando a Ofcom al despejar a Piers Morgan contra las quejas formuladas contra él por Meghan Markle antes de explicar que los sus ex eran víctimas profesionales. Anguidecombe habló con Express.co.uk y se alegró mucho de que Ofcom rechazara las quejas dirigidas a Piers Morgan por su arrebato de Good Morning Britain contra Meghan Markle. El defensor de la libertad de expresión dijo que Meghan ha tenido una terrible influencia en el príncipe Harry y dio la bienvenida a la decisión de Ofcom, ya que la duquesa necesitaba reducir. La señora Aguidecombe también apuntó a la pareja y ridiculizó sus gemidos cuando vivían en una gran mansión californiana. En marzo, Morgan partió de Good Morning Britain luego de una gran reacción luego de que cuestionara la legitimidad de las afirmaciones de Meghan Markle durante la entrevista con Oprah Winfrey. El día después de la emisión de la entrevista, el señor Morgan rechazó las preocupaciones de salud mental de Meghan diciendo que no creía una palabra de lo que dijo y dijo que sus ataques a la familia real eran despreciable. A continuación, se enviaron a Ofcom un récord de 58.000 quejas, según se informa, una de la duquesa de sus ex. Sin embargo, el regulador de medios rechazó todas las quejas y afirmó que no querían sofocar el debate nacional, pero dejó en claro que no necesariamente estaban de acuerdo con los puntos planteados. En declaraciones a Express.co.uk se le preguntó a la señora Widecombe qué pensaba sobre la decisión. Ella dijo, oh, estoy animando, animando, he tratado de mantener mi columna Express tanto como puedo como una zona libre de sus ex porque prosperan con la, pero estoy haciendo una excepción en esta ocasión porque estoy animando positivamente. Creo que ya es hora de que Meghan se reduzca a su tamaño, creo que ha tenido la influencia más terrible en Harry, si alguna vez hice una predicción que fuera cierta, fue la que hice sobre el gran hermano y fui vilipendiado por el momento en que dije que ella podría ser un problema. Bueno, no creo que nadie se pregunte por qué dije eso. La señora Widecombe luego volvió sus ojos hacia la actitud general de los sus ex y apuntó a su mentalidad de víctima. Ella agregó, pero en una nota más seria, creo que Harry es muy perjudicial para la realeza, él debe ser personalmente muy perjudicial. Perjudicial La señora Widecombe